Antes de comenzar con el tutorial, quiero informarles que TemplateMonster está con un 50% de descuento. Sí, esas plantillas de Bootstrap de WordPress que tanto nos gustan están en oferta. Solamente tienes que hacer un clic en el enlace que está en la descripción de este video para descubrir la plantilla que andas buscando. Sigamos con el tutorial. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Vamos a seguir con nuestro curso de Vue.js y en esta ocasión vamos a analizar lo que es Vue.js. Si ustedes no han visto los dos videos anteriores de la lista de reproducción de todo este cursito de Vue, no van a entender nada. Así que es sumamente importante ver lo que es la comunicación entre componentes parte 1 y parte 2. No pueden seguir viendo este video si no han visto estos dos videos anteriores porque, les recuerdo, no van a entender nada, ni siquiera van a entender para qué nos va a funcionar Vue.js. Se los digo como experiencia porque si no les van a tener miedo a esta nueva librería. ¿Qué es Vue.js? Es una librería externa de Vue, pero obviamente creada por Vue. Así que no se preocupen, no vamos a estar trabajando con cosas extrañas. Esta librería nos permite, entre muchas de sus maravillas, hacer datos globales y que los tengamos a disposición en cada uno de nuestros componentes. Aparte de tener los datitos, también podemos tener manipulaciones, etc. Ustedes obviamente se pueden leer toda la documentación donde nos explican cómo funciona Vue de forma normal y después nos dan un mapita con lo que es Vue.js. Hoy día vamos a ver algo sumamente sencillo para que ustedes le den sentido a esta librería, para que veamos si realmente no funciona en nuestros proyectos. Vamos a ver los componentes, vamos a ver las mutaciones, el estado y el commit. Ya, ese es el ciclo de Vue.js, que en realidad lo tienen aquí encerradito. No se preocupen, yo sé que esto puede sonar bastante extraño al principio, pero vamos a ir paso a paso. Ya se vieron nuestros dos videos, entonces los podemos cerrar. Vamos, tenemos nuestro HTML5, nada nuevo hasta acá y lo primero es incluir Vue. Recuerden que estamos trabajando con el CDN, luego vamos a trabajar con el CLI para que todo nos quede muy ordenadito. Lo vamos a incluir aquí dentro del HEAD, perfecto. Y luego, como es una librería aparte de Vue, tenemos que incluir lo que es Vue.js. Se van a ir donde está la instalación, ahí nos sale la instalación con NPM, pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Lo que nos interesa es este, el CDN. Den un clic, se va a abrir toda la librería, no se preocupen, no se tienen que leer esta tontera. Van a copiar el enlace y eso es lo que nosotros lo vamos a llevar a nuestro HTML. Van a hacer un simple script con su respectivo SRC. Ahí está. Muy importante, tiene que estar abajo de lo que es Vue, porque Vuex necesita de Vue, ¿ok? ¿Se entiende más o menos? Son librerías aparte. Esta es una librería que pertenece a Vue. En nuestra elección si la ocupamos o no. Bueno, vamos con nuestra aplicación. Primero teníamos un div, cierto, un div normalito, que nosotros le poníamos un ID como APP. Esta ID va a contener toda nuestra aplicación. Luego hacíamos un script y obviamente ustedes pueden tener archivos apartes, pero lo vamos a dejar todo acá. Vamos a hacer una nueva instancia de Vue. Esto todo lo hemos visto en el cursito, donde pasábamos un objeto y lo primero es llamar a él. Él va a tomar el ID que nosotros le pusimos a APP, ¿cierto? Nada nuevo hasta acá, nada nuevo. Con eso, si nosotros guardamos, visualizamos nuestro sitio web, no debería pintar error y además deberían estar viendo estas consolas. Estas consolas son de desarrollador. Ok, comencemos con nuestros primeros componentes. Nosotros habíamos visto que podíamos hacer un componente, por ejemplo, llamado título o padre o como ustedes quieran, y ese componente nosotros lo creamos sobre la instancia de Vue. Entonces poníamos Vue.component y lo primero era pasar el nombre, que en este caso es título. Luego recibía un objeto y lo más importante, su template. Sin template, esta cosa no iba a funcionar. Este HTML, recuerden que es solo para pintar en colores, y aquí ocupamos los template literales, estas comillas especiales. Voy a escribir mi HTML acá afuera, nada más para hacerlo más rápido, y vamos a envolver todo en un div, y vamos a colocar un H1 que tenga nuestro número. Vamos a hacer una aplicación de número. Voy a cortar todo esto y lo voy a llevar a mi template. Eso es lo que nosotros queremos pintar dentro de título. No están perdidos, ¿cierto? Todo esto lo hemos visto en el cursito. Ahí está efectivamente mi número. Por si quieren ir viendo el código, nosotros estamos siguiendo esta guía. Vamos a bajar, vamos a ver qué es lo que es Vue. Esto es lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Ahí está el mapita, y luego vamos a pasar aquí al Get Started. Vamos a dejar el mapita puesto porque lo vamos a utilizar, y esto es lo que nosotros estamos haciendo hasta el momento. Esto lo vamos a hacer en un segundo. Es para que ustedes tengan la información. Entonces, en nuestra aplicación tenemos número, que es nuestro componente padre en este caso, que se llama título, y está conteniendo nada más que un template en HTML. Habíamos visto también que dentro de un componente nosotros podíamos crear más componentes. Exacto. Podemos hacer uno que se llame hijo, y este hijo va a tener otro template. Entonces, nuevamente llamamos a Vue, Component, pasamos el nombre, que en este caso es hijo, y nuevamente llamamos al objeto. ¿Qué objeto? Este mismo template. Vamos a copiar esta cosa, para ahorrarnos un poquito el código. Solamente que vamos a ahorrar el hijo, obviamente. Y aquí vamos a hacer un botón dentro del template. Este botoncito en su interior va a tener el signo más, y ustedes ya estarán visualizando lo que nosotros vamos a realizar. Guardamos. Tenemos efectivamente ese botoncito con el más, y lo que queremos hacer es un dato, que nosotros podamos presionar este botón, y se vaya aumentando. Eso nosotros lo hicimos los dos videos anteriores, pero nos salían bastantes errores en consola. Ahora con Vuex va a ser sumamente sencillo. Nosotros queremos generar un dato global. Tómenlo así. Imagínenselo así. Un dato global que esté disponible tanto para este componente hijo, como para este componente, perdón, componente título, como para este componente hijo. Eso, eso es una de las gracias de Vuex. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es, sobre nuestra instancia de Vue, vamos a colocar un punto y coma acá, tenemos que llamar a lo que nos sale efectivamente en la documentación, que es una constante llamada Store, que va a ser una nueva instancia de Vuex. Entonces, creamos esa constante que se va a llamar Store, que va a ser igual a una nueva instancia de Vuex. Colocamos un puntito, es Store con la S mayúscula, y dentro de los paréntesis pasamos un objeto. Este objeto va a ser toda nuestra configuración. Esto generalmente va a estar en un archivo aparte. Cuando nosotros trabajemos con el CLI, lo vamos a tener en un archivo JavaScript, ¿ok? Pero por ahora, lo importante es que esté sobre nuestra instancia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando esta constante, que se llama Store, que en realidad es nuestra tienda, nuestra tienda de datos o de métodos, de todas esas cositas que vamos a hacer, y tenemos que llamarla dentro de la instancia normal de Vuex. Por lo tanto, vamos a colocar una coma, y llamamos a Store, que va a estar utilizando Store. Así de fácil. Esto de acá, si nosotros utilizamos la última tecnología de JavaScript, es tan sencillo como colocar solamente un Store, ¿ok? JavaScript es bastante inteligente, por lo tanto entiende que si el nombre es igual, solamente lo escribimos una vez. Ahora, si ustedes lo quieren visualizar mejor, lo ponen así. Los dos métodos funcionan. Si guardamos, visualizamos nuestro sitio web, no deberíamos tener problemas hasta acá. Aquí lo primero que vamos a hacer dentro de este Store, es crear un estado. Este estado van a ser nuestros datitos, por lo tanto ponemos state, dos puntitos, y pasamos un objeto. Acá adentro, invéntense un datito. Por ejemplo, yo le voy a poner número, y este número va a empezar en 10. Coloquémosle 10 para que lo podamos visualizar en nuestra pantalla. Este state va a recibir un número, que va a comenzar en 10. Ustedes obviamente pueden tener más datos en el interior. Estamos siguiendo este mapita en esta parte, state. Obviamente ustedes ya se leyeron la definición, así que ya saben lo que es. Entonces, este número ya va a estar disponible, tanto para nuestro componente título, como para nuestro componente hijo. ¿No me creen? Dentro de número, nosotros vamos a colocar de nuevo, estas dobles llavecitas, y acá adentro van a llamar a store, store, así, pero es muy importante que coloquen el signo peso, porque esto ya está definido dentro de la librería. ¿Ok? Dentro de store, nosotros llamamos a state, y luego llamamos a nuestro número, que en este caso es número, 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 mero, ahí, guardamos, visualizamos nuestro sitio web, si no tienen ningún error, van a ver efectivamente ese número 10. ¿Cuál es la gracia? Que este datito ya está disponible, tanto para el hijo, como para el título, para cualquier componente, dentro de su aplicación. No me creen, no me creen, copien este h1, y llévenlo al hijo, por ejemplo, abajo del botón, lo guardamos, visualizamos, y efectivamente tenemos el 10. Así de mágico. Ahora, nosotros podemos generar métodos también, para poder manipular este número, y esos métodos los vamos a guardar dentro de otra propiedad, que se llama, que se llaman las mutaciones. Mutation. Entonces lo vamos a copiar, lo vamos a llevar acá bajito, y esto también va a recibir un objeto, porque podemos tener muchas mutaciones. ¿Creemos alguna? Podemos tener aumentar, aumentar, pueden escribirlo como función, como ustedes quieran, vamos a utilizar el ECMAScript 6, por lo tanto aquí, tenemos dos opciones. Primero es llamar a this.state.número, y sumarle uno, si es que nosotros queremos ir aumentando, la cantidad de número. También podemos pasar el state, como parámetro, y simplemente colocar state. Tienen que pasarlo bien, eso sí, porque si no, no va a funcionar, dentro de los paréntesis. Vamos a copiar, y reemplazar por aquí, me he comido una llavecita, ahora sí, eso es lo que nosotros deberíamos visualizar, o sea, pueden ocupar el disk, o pasar como parámetro, al igual como nos aparece en este ejemplo, se está pasando el state, y le estamos sumando al contador, más, más, estamos haciendo este mismo ejercicio. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos utilizar este aumentar, en nuestro botoncito? que fíjense que está en el componente hijo, como siempre, llamamos a un evento click, el cual, va a recibir, nuevamente, cuando nosotros pintemos en el template, vamos a ocupar, este, signo peso, por lo tanto, llamamos de nuevo, a, store, punto, y ahora, visualicen su mapita, fíjense que tenemos un commit, para poder ejecutar, una mutación, o sea, llamamos a commit, y dentro del commit, llamamos a la mutación, en este caso, va a ser aumentar, lo basamos con comillas simples, parece enredado, no se preocupen, porque, esto, después nosotros lo vamos a simplificar, aún más, esto es para que entiendan, cómo funciona, view x, entonces, estamos llamando al store, estamos llamando al commit, y el commit, va a ejecutar, una mutación, que en este caso, va a ser aumentar, ¿cuándo? cuando nosotros presionemos, este botoncito, que tiene el signo más, si nosotros guardamos, visualizamos nuestro sitio web, dónde está nuestro sitio web, presionamos el más, efectivamente, se va aumentando, fíjense, que este botón, está en el hijo, y además, el número, está siendo llamado, tanto en el título, que podría ser nuestro componente padre, y además, en este mismo h1, que lo tiene el hijo, o sea, que ya resolvimos, un problema gigantesco, que teníamos, en los dos videos anteriores, que era la comunicación, entre componentes, visualicémoslo, así, tenemos, dos componentes, luego, vamos a tener, nuestro, Vuex, que va a ser nuestra tienda, toda esta tienda, que va a estar incluso, un archivo aparte, y además, vamos a tener, la instancia de Vue, o sea, tenemos, tres factores, que son sumamente importantes, al momento de desarrollar, aplicaciones con Vue, vieron que no era tan difícil, no era tan difícil, ahora, este store, state, y número, nosotros lo vamos a simplificar, para no estar llamando, a tanta cosa, por acá, así que, no se preocupen, lo importante, es que ahora, como siempre, comiencen a practicar, visualicen, hagan sus propios ejemplos, sigan la documentación, de Vuex, es lo más importante, yo siempre me guío, por lo que ellos dicen, por todo lo que, está escrito, en la documentación oficial, yo no me invento, nada, todo está, aquí, así que, si les gustó este video, si quieren que siga, con estos videos tutoriales, recuerda darle me gusta, compartir estos videos, y dejar tu súper comentario, nos vemos, en el siguiente video tutorial, adiós,